Yo soy Esteban Abrán Macari, soy empresario, ganadero. Desde el 2021 tengo la oportunidad de ser tu diputado local. El legislador del PAN con licencia del Congreso de Yucatán, Esteban Abrán Macari, se registró como candidato a diputado federal por la acción afirmativa de personas indígenas en el Distrito 1 de Valladolid. Ya estamos listos. En la Cien Mérida, viví en la Colonia Insinac toda mi vida. Soy de descendencia libanesa, sí, mis abuelos, mis abuelos vinieron de Líbano, de Trípoli. Además de ser empresario y hacendado, preside la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán. Su único vínculo con la comunidad indígena son sus ranchos ganaderos en la Comisaría de Espanja Toro, en Tizimín. No habla la lengua maya. Aún así, en su registro ante el INE, se autoadscribió como maya hablante e integrante de esta comunidad indígena, con una constancia de vecindad firmada por el comisario ejidal de Espanja Toro. Hace tres años, en las elecciones locales del 2021, no se registró como indígena o maya hablante, cuando compitió por la candidatura a diputado del Congreso de Yucatán. Nos sigue robando la cuota indígena por los mayas de Miami, los libaneses. Nos están robando la identidad y la dignidad del pueblo maya al hacerse pasar como indígenas mayas. Julián Zacarías Curi, alcalde con licencia del municipio de Progreso, Yucatán, también de origen libanés, de igual forma se registró por la acción afirmativa como persona indígena. En 2021, en la elección local, rechazó ser candidato indígena y negó pertenecer a algún grupo vulnerable al reelegirse como alcalde. Hace cuatro meses, Zacarías Curi anunció que construiría una cancha de juego de pelota maya en la comisaría de Paraíso y realizó una ceremonia de purificación. Esta mañana se encuentra con nosotros el señor alcalde que con su visión cultural, con su visión histórica, ha decidido con la bendición desde luego de los abuelos la construcción de una de esas canchas de luego de pelota maya. Un sacerdote maya entregó una carta de agradecimiento a Zacarías Curi, que posteriormente usó para registrarse como candidato a diputado federal indígena. La cancha aún no se ha terminado de construir. En Quintana Roo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Senado, Alma Anaí González Hernández, también se valió de una ceremonia para registrarse como representante de los pueblos indígenas, junto con el candidato a senador Eugenio Gino Segura Vásquez. Ambos se autoproclamaron hermanos mayores de los pueblos indígenas. González Hernández recibió una carta del sacerdote que realizó la ceremonia, que posteriormente usó para registrar su candidatura. La Asamblea Nacional Indígena impugnó la candidatura de González Hernández por haber falseado información en su registro ante el INE. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias ante los tribunales por la violación de los derechos humanos de los indígenas de México. En Chiapas, la candidata de Sigamos Haciendo Historia a diputada federal, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, se registró por el Distrito 11 de Las Margaritas. Se autoascribió con raíces indígenas, pero no habla la lengua tocolabal. En su registro, señaló que desde niña ha vivido en la ranchería de San Pedro Chacalaltic, de elegido artículo 27, una zona de alta marginación que contrasta con el estilo de vida de la candidata. Ya que es una persona que no ha trabajado por el pueblo y que la gente ni siquiera la conoce, queremos que nos represente una mujer que nos haga caso y conozca nuestras necesidades como comunidad indígena y que hable nuestra lengua indígena. Se solicitó información a las dirigencias nacionales del PAN y Morena de los candidatos que registraron bajo la afirmativa de comunidades indígenas, pero no hubo respuesta. Gracias por ver el video.